Hola niños y niñas que están en su casa preparados porque la canción que sigue es una de esas canciones que papá o mamá decís, vieja, mirá lo que van a cantar. Y entonces papá y mamá apagan un poco las luces o cierran un poco las ventanas o ponen oscurito y ponen ambiente íntimo, tururururu, porque les recuerda un campamento. Bueno, no sé lo que les recuerda. Un día nos llaman y nos cuentan qué les recuerda. Martín, te le echas que la guitarra, digo, como en contrabajo para cantar. No me van a venir niños y niñas con que esta canción se la saben, ¿eh? No, mentira, no se la saben. Es una canción de una gata que tiene una manchita negra en la trompa, yo nada más me la sé. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa, vivía en una casita blanca, con una ventana debajo del cielo azul. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau, y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía arriba del cielo azul. Ahora no vivo más allí, todo ha cambiado, no vivo más allí. Yo tengo una casa lindísima, como la soñabas tú. Pero yo extraño a mi gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita blanca, con una ventana arriba del cielo azul. Porque a veces pasa que no siempre nos podemos quedar a vivir donde queremos y a veces mamá se tiene que mudar y nos tenemos que ir con mamá y a veces pasa que papá se tiene que mudar o toda la familia se tiene que mudar y no nos podemos quedar viviendo donde siempre estábamos viviendo y a veces nos podemos llevar a muchas cosas y a veces no nos podemos llevar todas las cosas. Y esta canción entonces cuenta de esa vez que, uy, de esa vez que algunas cosas las queríamos llevar, pero no todas las cosas dependen de que nosotros querramos llevarla porque... Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa, vivía en una casita blanca con una ventana debajo del cielo azul. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía arriba del cielo azul. Ahora no vivo más allí, ahora no vivo más allí, todo ha cambiado, no vivo más allí. Yo tengo una casa lindísima como la soñabas tú Pero yo extraño a mi gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita blanca con una ventana arriba del cielo azul. Que viene a querer decir que te decimos que mucha suerte sea donde te vayas mucha suerte, mucho viento en tu vela compañero, compañera.